hay que hablar de ese muchacho jugará con Guatemala no jugará con Guatemala Rafael Loredo dice que lo va a convocar hasta en el último momento que pueda, esas son palabras muy bonitas, sin embargo Víctor Anderson no es elegible para Guatemala posee la sangre guatemalteca pero no se hasta que punto es elegible maneja ya papeles Víctor Anderson, son dudas que seguimos manejando y esas dudas que tiene la afición, que tiene la prensa y que no salen aclarar, es lo que nos hace pensar, Víctor Anderson jugará, sí o no con Guatemala para mí, yo pienso que sí, pero tendremos que ver de qué manera no solo convenzamos al jugador, que el jugador está dispuesto a venir con Guatemala un jugador que ha anotado más de 17 goles en 16 partidos ha sido estrella en las inferiores del AIC de Suecia y además de ello ya debutó hasta en la Conference League un jugador talentosísimo si hablamos de talento es el que mejor talento tiene si hablamos de dotes futbolísticos es el que mejor dotes futbolísticos tiene sin embargo lo que es cierto es que por el momento no se sabe nada pero Javier tu opinión de esto Loredo muy romántico dice que lo va a llamar hasta en el último segundo ¿cuándo será el último segundo Javier? ¿cuándo será ese último segundo? en este caso yo no 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 puedo juzgar a a Loredo a Loredo perdón Loredo no ahí no es tampoco es solo decisión de Loredo no no me refiero a que no depende de él Fabricio o sea aquí hay un entorno hay una familia hay representante hay un club de por medio hay otra nacionalidad no depende directamente del jugador hay muchas cosas que a él le pueden decir no voy a jugar para Guatemala Loredo pues yo creo que está haciendo lo correcto él sabe que le puede servir y si le toca esperar hasta el final pues está bien yo o sea mira estabas alejando con la compu y digamos de que vos tenés la posibilidad de traer otra otra compu en principios de abril pero no sabes si sí o no pero si al final de cuentas se te da vos vas a esperar la buena compu no la otra la nueva la que esté impecable vos vas a ver a Alex Dranderson no a Otoia Loredo tiene todo el derecho a esperar a Goncalves los aficionados tienen derecho a juzgarlos sí los aficionados tienen derecho a decir no es que por la mamá no va a venir sí porque es por eso pero Loredo hasta donde yo entiendo tiene todo el derecho a esperar a un jugador que él sabe perfectamente que sería la dupla no sé si ideal pero pero sí un compañero para ti mías que le podría hacer crecer más todavía perdón perdón mucha pero es que de verdad no dale tranquilo mi hermano dale tranquilo yo sé que te pone nerviosa mi presencia pero ¿sabes por qué me pidió esto? porque me enojé pero no lo expresé con el tema de lo que estaba pasando me enojé y me lo guardé entonces eso fue lo que me dio vamos con Javi Alvisures y vamos a tener que hacer su sección rabieta cuando esté en una cápsula informativa y se enoje por dar la noticia hay que darle sección rabieta para no cortar la cápsula informativa porque Javi por eso la información es información Javi por eso y te va a regañar en directo por eso la información es información y por eso el bar es el bar el árbitro pita ya después lo ve en el bar el árbitro pita después lo ve en el bar señor déjenos jugar déjenos a ver pero también para vos que pensás el tema de Goncales porque yo te digo para mí se vale que Loredo espere pero no sé si se vale se vale que Loredo espere ahora la pregunta es que acciones tomarán yo pienso también debería haber un equipo de escauteo porque Loredo tampoco se puede tomar el tiempo de ir hasta hasta Suecia o sea no tiene mucho tiempo Loredo para planificar lo que es el mundial económicamente no tiene problema porque si él le dice a la federación fíjese que tengo a este jugador así y voy a viajar le dice váyase económicamente habrá que ver fuera de una fecha FIFA fuera de una fecha FIFA tendría que ser yo lo que pienso que el jugador no quiere estar con Guatemala y así es vos pensás eso es que mira pónganse del lado de la aficionada si yo comienzo a decir Goncales quiere jugar con Guatemala no necesariamente es así yo pienso y mira aquí sí sí no concuerdo con vos al menos en lo que pienso no es información mis hermanos o sea no se van a ilusionar ni desilusionar con lo que dice Javier aquí es por opinión o sea si Javier dice no va a jugar con Guates opinión si yo digo va a jugar con Guates mi opinión no es información es un punto de vista porque yo no tengo la información para decirte mira no quiere jugar con Guatemala pero mi punto de vista con todo lo desgastado que está esto es de que el muchacho no quiere representar a nuestro país eso sí porque ya desde hace tiempo se está hablando de ello sin embargo yo pienso que hay algo hay algo que no ha permitido porque Federación ha hablado Ciudad Deportiva ha hablado de este tema Juan Rodas y lo único que se ha dicho negativo sobre el proceso de Víctor Anderson es sobre lo de la mamá de ahí en más el jugador está dispuesto ahora bien independientemente si quiere el jugador o no tiene que hacer ya la papelería si no no le va a alcanzar el mundial no lo va a esperar Fabricio mientras en Guatemala se ha estado hablando de que este muchacho va a tomar la decisión y todo discúlpame él tuvo tres campamentos ya con la sub-17 de Suecia el año pasado en la nota que sacan donde él firma cinco años más ahí sale claramente donde dice que ya tuvo tres campamentos con la sub-17 de Suecia ¿por qué jodido nos vamos a encerrar en de que este muchacho quiere jugar porque es un jugador porque es un jugador Javier porque es un jugador que te ha marcado 17 goles en 15 partidos porque es un jugador menos de lo que ha notado no o ha notado más de lo que ha jugado como lo que Rapper pero lo mismo no para mí no es lo mismo para mí Guatemala no se debe de perder una joya como lo que es Víctor Anderson el día de mañana lo vamos a ver figurando en grandes de equipos de Europa y nos vamos a arrepentir pero si él no quiere ¿qué puedes hacer? pero es que ¿en qué momento ha dicho que no quiere Javier? pero ¿y cuándo dijo que sí? pero ¿cuándo la federación se ha tomado el tiempo como si se los tomó con Roldán? Roldán era del Seattle Saunders Roldán era del Seattle Saunders los dos Roldán cuando estaba en el proceso también de Iván Fraco Sopeño eran del Seattle Saunders este es de la ex Solna campeón de UEFA Europa League te voy a dar fácil cuatro ejemplos si no por supuesto dame todos los ejemplos número uno Arquínez Ordóñez yo pregunto por él y mandan a Loreo a Estados Unidos exacto número dos ¿quién pagó los papeles de Chucho López para que sea guatemalteco? por supuesto Javier ahora te pregunto ¿no crees que sería? Arun Herrera Rubio Rubín lo ha pagado la federación Javier vaya perfecto si ha hecho eso la federación seguimos viviendo de paja si ha hecho eso la federación ¿por qué no ha hecho lo de Víctor Anderson? este muchacho no quiere jugar con Guatemala pregunta a la guerra un día Guatemala otro gringo y este pene pero estamos hablando de Guatemala porque le han dicho que es fácil entrar acá el hecho que estés afuera quiere decirle que es fácil entrar acá la gente te va a amar la gente te va a querer Víctor Anderson para mí es menos guatemalteco que que un tamal de sábado mano o sea no nos engañemos no engañemos a la gente no Javier no 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 yo no engañemos a la gente yo no engañemos a la gente Javier no nos engañemos nosotros no a ver Anderson no quiere jugar con Guatemala Javier Javier a ver mira porque tiene una bandera de Guatemala en su Instagram ¿crees que quiere representar a Guatemala? han habido que no lo tienen y ahí están han habido que no lo tienen y ahí están ya le hubiera hecho a Loredo ahorita voy preguntarle a Arquimí es un muchacho Arquímedes Ordóñez fueron a buscarlo a ella ¿quién ha ido a buscar a Anderson Ortiz? a Víctor Anderson tal vez acaba de decir su mamá que no quiere que juegue con Guatemala ¿qué más explicación hay que ir a hablarle? hay que ir a hablarle Guatemala no puede darse lujo Guatemala no es una potencia por mucho que me des aquí mil ejemplos el único que ha valido la pena es nada más y nada menos que don Arquímedes Ordóñez de ahí en más nadie ha valido la pena Antonio de Jesús López no ha valido la pena Aarón Herrera veremos si vale la pena por el momento el único que nos ha dado resultados es Arquímedes Ordóñez y este muchacho nos puede dar resultados con lo que está jugando ya jugó competencia UEFA ya jugó Conference League Guatemala no puede darse el lujo de perder un jugador así pero convencerlo vos entonces pero como yo no trabajo en federación yo no trabajo en federación yo no soy partícipe y mucho menos estaré de acuerdo con el tema de que un jugador que no quiera jugar con Guatemala que no se siente guatemalteco que se hace la diva que se hace el más importante del planeta pero cuando se ha dicho cuando se ha hecho el más importante del planeta pero si Loredo dijo que su mamá no quiere hermano que querés pero Loredo también ha dicho no le cerramos las puertas y no porque se va a esperar eso lo comenzamos y si en dado caso la información de Otoya Real y Loredo no ha hablado de Otoya no hablemos de Otoya porque aquí no hay ningún argumento no disculpame hay argumentos si lo de Otoya Real y Otoya mandó a donde quieran llamarle coloquialmente mandó a ver a su mamá a la selección guatemalteca si hizo eso Otoya y Loredo no habló de Otoya Loredo nunca habló de Otoya Loredo nunca habló de Otoya de Víctor Anderson sigue hablando ¿por qué sigue hablando de Víctor Anderson? porque si tiene posibilidades Fabricio que te estoy diciendo ok hay posibilidades entonces mira es que por eso pero mira pues mi punto es el siguiente Anderson tiene raíces guatemaltecas en su Instagram vos vas a ver una banderita guatemalteca una sueca una brasileña es decir él tiene tres oportunidades a él se le ha preguntado él no ha tomado la decisión ahorita su mamá está diciendo que no y yo te lo dije si vos me preguntás mamá me dice o sea me dice mira vos tenés tres opciones verde, amarillo, rojo y mamá dice amarillo yo me voy para el amarillo yo respecto perfectamente lo que mi madre me diga entonces el tema de Víctor Anderson con Calves o González como vos le decís es que si él quisiera jugar con Guatemala ya estuviera pero no está porque no quiere ¿no crees que puede ser porque el papel es complicado? ¿no crees que también porque la comunicación es corta? el papel no es el problema porque acá la chula ya se expuso y dijo es que ya estamos tramitando la papelería le dio de comer a que no tenía hambre porque eso es mentira entonces si el muchacho se le ha estado hablando se le han hecho setecientos ochenta y nueve mil quinientos treinta videos en YouTube si va a jugar o no con Guatemala y no ha tomado una chingada decisión dejemos lo que sea sueco simple en eso sí tiene razón pero para mí yo te digo estuvimos Javi ¿cuánto tiempo estuvimos tratando? ese patojo pendejo no nos va a cambiar la vida al visure Rubio Rubín tampoco y Rubio Rubín estuvimos mamando bueno pero ese por lo menos fue honesto vino a entrenar con la selección vino a entrenar después de cuánto tiempo cuánto tiempo lo rechazó cuánto tiempo lo buscamos Javier Alvisures cuánto tiempo buscamos a Rubio Rubín mucho pero dijo que sí ok y Víctor Anderson no llevamos ni un año con la novela y ya trataste Rubio Rubín dijo mi mamá es de San Marcos este patojo ay bueno y con eso te lo compras y ha dicho aparte de poner una banderita de Guatemala en su Instagram no podemos defender lo indefendible no bueno Rubio Rubín a ver a ver a ver a ver el tema de Rubio Rubín a ver Rubio Rubín ahorita es ídolo nacional pero Rubio Rubín vamos a decirlo Rubio Rubín es un fiasco comparado con lo que esperábamos sí no totalmente pero a ver Rubio Rubín hace unos meses es ídolo nacional y hace tres meses un prófugo de la justicia guatemalteca o sea ¿qué te ha hecho Rubio Rubín desde que debutó con la selección nacional de Guatemala? hay que esperar más resultados si él no es ídolo tiene que ganárselo si quiere hacerlo pero te estoy diciendo Rubio Rubín dijo mi mamá es de San Marcos voy a ir a Guatemala voy a conocer el entorno tomó una decisión y me dijo sí voy a jugar con Guatemala este patojito es muy diferente al tema de cargo de guerra este muchacho tiene 14 este patojo ya tiene pelos hasta en la espalda entonces hermano si él quiere jugar con nosotros tiene 17 Javi tiene 18 años hermano yo tenía barro o sea no me jodas tiene 18 cuando él cumplió 18 le ampliaron el contrato por 5 años porque ya era un contrato profesional pero tiene 18 tiene 18 ok tiene 18 hermano hermano yo tengo 19 yo tengo 19 y le tengo que estar dando las cuentas a mi mamá si me gasté un tortrix bueno está bien pero te pasó fútbol quetzal Fabricio Guzmán de fútbol quetzal este no quiere jugar con Guatemala porque hablamos de él y si no no me dejan salir con mi novia Javier y estás hablando con Fabricio Guzmán de fútbol quetzal yo no quiero hablar de él te soy muy honesto no quiero hablar de Víctor Goncalves no es guatemalteco no se siente guatemalteco Rubio Rubín se siente guatemalteco que vaya se siente sueco que llegue a su gente ahí me encantaría verlo Rubio Rubín se siente guatemalteco Aarón Herrera se siente guatemalteco Aarón Herrera no yo en ningún momento mencionaba a Aarón Herrera Chucho López se sintió guatemalteco cuando escogió a Guatemala si no porque su mamá es guatemalteca es lo que te dije desde el principio no 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 Chucho López si mi mamá fuera de Chucho López su abuelo era el guatemalteco no si mi mamá fuera de Guyana francés no su abuelo Chucho López no de la mamá de la guatemalteca la mamá nació en México ya la familia de la mamá de la guatemalteca exacto eso sí la mamá tiene sangre guatemalteca la mamá tiene sangre guatemalteca pero mira pues pongamos esto en contexto en contexto y pongámoslo en plata Goncalves para vos te representa o sea para vos es un guatemalteco que va a hacer goles y te va a hacer cinco ¿quién gole o canté representa Francia? Muchos pero a ver dame algo cercano al caso de aquí de Sordoñez ¿quién es lo más cercano que vos has visto que Guatemala va lo convence y viene con esa identidad como Aquimí de Sordoñez vos que ves que pero a ver identidad definamos identidad yo no quiero ese fatojo Fabricio yo no lo quiero es que no bien por vos pero por lo futbolístico por lo que representa este jugador que venga a Guatemala a mí me da pena que haga 15 goles en Suecia si no quiere jugar con Guatemala no vale la pena Fabricio no vale la pena decíamos que valía la pena Rubio Rubín cuando marcó ocho en la MLS bueno pero también te hizo gol allá no de penalti hizo doblete con un partido que ganamos y que nos tiene con vida para ascender a la B este patojo pendejo no ha hecho nada porque y Rubio Rubín no ha hecho nada Rubio Rubín no ha hecho nada pero ha hecho dos goles que nos hizo ganar un partido ya hizo ya hizo pero antes de eso antes de eso no rechazó cinco veces Javier antes de eso no rechazó cinco veces lo que menos importa aquí vamos a trascender en el fútbol el día en que dejemos de decir este se siente guatemalteco y empezamos a decir este cuate quiere cuerpo en Guatemala y empezamos a decir este cuate se va a poner la camisola y va a ser profesional porque han habido miles que se sienten guatemaltecos y hasta partidos se han vendido en la selección guatemalteca pregúntale a Pando Ramírez si no se siente guatemalteco ¿y cuántos partidos vendió? tres y ninguno ¡Vaya! no, no si quieras hablar de eso háblame con argumentos discúlpame los partidos a los cuales fue acusado el Pando Ramírez Gustavo Cabrera Johnny Flores fueron Venezuela que era un partido amistoso Santos que ese sí era de CONCACAF con Municipal y uno más pero a mí no me vayan a decir a mí que el Pando vendió a la selección para no clasificar al 2006 no fue uno de los mejores jugadores de la cancha por tres partidos que vendió por X o Y razón lo que sea o YX o razón lo que sea no puedes castigar la carrera de un jugador que fue campeón en la MLS no, eso no lo juzgo eso no lo juzgo mira, yo estás te estás yendo muy lejos eso no lo juzgo porque estás comparando con Cando Ramírez hablo del sentirse yo no estoy comparando el nivel futbolístico de nadie simplemente digo que el sentirse guatemalteco no compromete el sentirse guatemalteco no compromete lo que vaya a ser un jugador bueno sí, sí ok pero ok está bien yo no puedo llegarte con la casaca Fabricio yo soy nacionalista yo soy guatemalteco viva Quetzal viva la monja blanca viva la sella viva todo viva el billete a Quetzal que lo van a quitar eso no vale a mí lo que me vale o lo que me importaría es que este pato bocablon diga yo si me siento guatemalteco quiero jugar con Guatemala yo no soy patoja de 15 años para que me estén robando él es un profesional y él no quiere estar con nosotros Fabricio seamos honestos seamos honestos nosotros yo soy honesto yo soy te quieres que sea honesto yo quieres que te sea honesto para mí no sé si quiere estar o no pero Guatemala no le ha dado un proyecto para que jueguen con nosotros Guatemala no le ha enseñado ¿cuál hablo técnico? no ¿qué proyecto se halo técnico? Javier Javier ¿cómo se hablan las cosas? se hablan en persona a Marini Villatoro que vos sabes cómo cómo criticaba yo a Marini en muchas cosas pero hay algo que nunca le quité a ese señor y es que el señor era un caballero iba hacia el lugar hablaba Javier ¿vos mandaste o no a Loredo a hablar con Arquímedes? si vos no le decís a Loredo que vaya a hablar con Arquímedes no va eso es lo que yo estoy diciendo pero 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 antes de que sigas ¿sabes quién fue a hablar con Cristian Roldán? dígame Iván Franco Sopeño sí 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 a Marini fue a hablar con Alex Roldán ¿sí o no? exacto y le dijo que no exacto esto va más allá esto va con por lo menos tener la intención yo vuelvo y te lo repito a mí no me basta que Anderson ponga la bandera de Guatemala en su Instagram no me basta no me sirve no me sirve que de Carlos Guerra diga un día que es de Guatemala cuando su intención es jugar con Estados Unidos yo vuelvo y te insisto para mí este muchacho no quiere y no va a jugar con Guatemala y estamos gastando saliva por alguien que no nos va a representar bueno hay que ver si para mí no debe gastar saliva porque acabamos de hacer el mejor segmento del bar de lo que bien bien ¿cómo se llama? polémico pero sin insultos ni nada sí sí nada sin nada y con hipo y con hipo y con hipo y con hipo directo trabado lo que sea pero salió bien el bar salió bien el bar salió bien el bar salió bien el bar Gracias.